Dios es todo para mí, pero el hecho de amar a Dios y que Dios nos ame a nosotros no significa que estemos exentos a pasar por situaciones de dolor, por golpes, por momentos de oscuridad y creo que una de las grandezas de todo creyente es saber distinguir el hecho de que Dios te permita pasar por cosas y no confundir que el hecho de que Dios te permita pasar por esas cosas significa que Dios no te ama o que Dios no tiene cuidado de ti porque ciertamente hay muchas personas que confunden el proceso de Dios con el amor de Dios hacia ellos entonces cuando tú lo confundes, obviamente el enemigo se aprovecha de eso y te hace creer que el hecho por el que tú estás pasando todo lo que estás pasando es porque Dios no tiene cuidado de ti que al Señor no le importa lo que tú estás pasando y eso no es lo que la palabra de Dios revela Dios te ama más de lo que tú te amas déjame repetir eso otra vez, alguien tiene que entenderlo Dios te ama más de lo que tú te amas ¿alguien lo cree aquí? ¿alguien lo sabe aquí? ¿alguien lo sabe aquí? de financiación ¿alguien lo sabe aquí? Gracias por ver el video